Buenas tardes, directo, en directo, así es, una intervención se ha realizado en exteriores del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el jefe de la región policial Callao, el general Luis Castillo, Jorge Luis Castillo ha mencionado que han sido dos personas las que en estos momentos se encuentran en calidad de intervenido. Se trata de Janet Navarro Flores, de 36 años, y de Cirilo Jara Mamani, de 48 años, ambos dirigentes de Andahuaylas y de Cusco, respectivamente. Lo que nos comenta el general es que la policía hizo esta intervención debido al seguimiento que se le estaba haciendo a los manifestantes que tenían como primer punto llegar hacia el aeropuerto en el Callao. Sin embargo, Diana, al consultarles si es que se ha encontrado evidencia contundente de que las personas intervenidas hayan participado de los actos violentos en los últimos días registrados en las manifestaciones, el general indicó que todavía está en proceso de investigación. Escuchemos. ...ante un delito de grave perturbación en la tranquilidad pública. Justamente con respecto a lo que ha dicho el colega, se conoce de que la profesora en mención no solamente ocupó un cargo en, digamos, la gestión pública, sino que era muy cercana al expresidente Pedro Castillo. ¿En ningún elemento añado se encuentra un rasgo cercano al ex-manetario? Este, hasta, mire, este, es el parte de la investigación. Este, compréndame que yo puedo malograr la investigación en hablar cosas que están en proceso investigatorio. Estoy, este, dando la conferencia por lo que se le ha encontrado ahorita en su poder. Pero eso que me está hablando usted va a ser proceso investigatorio, es el proceso investigatorio que se está llevando. Porque las relaciones que se van a encontrar a través de las páginas sociales, los correos, está en un celular, con números telefónicos, con mensajes. Y eso de ahí no puedo detallarlos en estos momentos, porque eso va a ser delacrado con un ministerio público, y eso va a servir seguramente de alguna prueba en algún momento, con el printaje correspondiente. Bien, ahí escuchábamos entonces las declaraciones del general Castillo, jefe de la región policial Callao, sobre lo que se había encontrado dentro de esta intervención a estas dos personas naturales de Andahuaylas y de Cusco, dirigentes de las movilizaciones. Y hay que mencionar también que esta intervención ha sido muy criticada por cierto sector político, en este caso también parlamentarios como Ruth Luque, quienes consideraron arbitrario que se intervengan los dirigentes de las manifestaciones, y que se han apersonado también a la dependencia policial para velar por la defensa legal de los intervenidos. Directo en directo, RPP Noticias.